...con la autoridad. Sí, mira, el comodato está un poquito atorado aquí en el municipio de Irapuato, que la cual nos dijeron que ya no le iban a dar y estamos en espera. Venimos a ver, ahorita aquí a la Expo, a ver si tenemos suerte de ver al alcalde para que retome el tema y que nos diga ya para cuándo está, porque ya estaba en jurídico. ¿Hace cuánto tiempo ha estado en jurídico y no han tenido respuesta? Sí, lo que pasa es que lo habían hecho por un año y la gente de la agrupación de la asociación lo está pidiendo por 10 años y ahorita vamos a ver si ya está listo porque se volvió a hacer. ¿Y por qué lo piden a 10 años, Jaime? Porque queremos darle poquita continuidad a la gente y más seguridad, porque vamos a invertirle algo. ¿Cuánto es lo que ustedes estarían invirtiendo y para qué? Mira, ahorita nosotros hemos invertido ahí desde el principio un millón, más toda la conexión de agua y toda la instalación de tubería, más vamos a bardear todo para la seguridad, porque el vandalismo ha abierto unos locales de los que ya están terminados y se han robado unas cosas. ¿Cable o qué han robado? Sí, cable. Y estamos ya desesperadillos para tomar posesión. ¿Todavía no toman posesión? No, porque no nos han dado el comodato y esperemos que ya nos lo den, a ver si en eso se terminan los otros 21 locales y estemos los 70 socios y toda la gente que quiera ir a vender y comercializar su bruta ahí. Gracias.